Bueno, familia, amistades todos, ya estoy conociendo a algunas familiares y amigos de mi mamá. Bueno, ahora vamos a celebrar su cumpleaños, es sorpresa, realmente su cumpleaños es el 19, pero mi hermana se va el 17, entonces este es el momento apropiado. ¡Gracias! 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 ¡Sí señor! ¡¡Deviva Luisa! A ver,되는 juzga, déjame colocarte, ¡qué bien le queda el sombrero! ¡Qué bien le queda el sombrero! ¡Puedo decir que la pases muy bonita y que disfrutes mucho esta noche tan espectacular para ti! Así que vamos a comenzar muchachos con unas corriditas mexicanas y me las sacan a bailar. Para acertar de tu amor, agradecer de lo mejor y a crecer de un dolor, reciben nuestras bendiciones, aprendemos igual en un mamá. Felicidades, felicidades este día, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades este día, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades este día, que tengas dicha toda la vida. ¡Bravo! 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 ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Varios deseos! Chicos, miren ahí la cámara, chicos. Inmortalicemos el momento, ¿sí? ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Epa! 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 Y de repente me dicen mamá vamos porque hay una señorita que quiere ver la casa porque yo tengo este, tengo que hacer un negocio con esta casa. Dice mamá vamos a ver. Ya. Abrígate. No abrígue todo. Y total miran, qué linda sorpresa, francamente. ¡Es una sorpresa maravillosa! Esos son los hijos. ¡Felicidades de la chica! ¡Felicidades de la chica!